Trabajar en el Renancope es muy sencillo porque es un barco grande, es un transatlántico, pero completamente engrasado. Tiene una inercia que le hace caminar muy muy rápido porque detrás hay gente, hay un equipazo que a ti te llevan volandas. O sea, para mí estar en antena esas 4 horas de 6 a 10 es muy sencillo porque sé que detrás tengo a los mejores y los mejores están en el equipo de Carlos Herrera y son los que a mí me dan una garantía absoluta. ¿Cómo cambia el método de trabajo de estar en el mediodía a pasar a Renancope? Pues en primer lugar en el horario. Yo cuando vengo de lunes a viernes a mediodía a cope me levanto aproximadamente a las 6 menos cuarto, 6 menos 10 de la mañana y aquí no, aquí hay que madrugar un poquito más. Supone levantarte un poquito antes de las 2 de la mañana que ya les aseguro yo que escuece, pero cuando te pones en directo a las 6 se te olvida el madrugón, se te olvida absolutamente todo. Sabes que detrás hay miles, en algunos momentos millones de oyentes, que te hacen mantenerte en un nivel de actividad máximo. Carlos Herrera, no desde que llegó aquí, no muchísimo antes, le tenía yo como uno de los grandes referentes del periodismo español y cuando tú te pones a sustituir al comunicador más valorado de la radio española lo primero que te da un vértigo alucinante. El domingo previo al primer programa, ese domingo no duermes, sobre todo pensando en eso, en la responsabilidad que supone sustituir al líder más valorado de la radio española. Casi mejor que vaya volviendo Carlos Herrera que se tome el descanso, porque la temporada va a ser intensa, que se tome el descanso necesario, que yo sé que no para de trabajar, sé que está preparando esa ruta de polígonos que nos va a sorprender en cualquier momento porque es algo de lo que más le gusta a Carlos Herrera, salir en verano, en pleno mes de agosto, a visitar esos polígonos donde no quiere ir nadie y que descanse bien Carlos Herrera porque la temporada, el toro que nos viene, viene fuerte.